Cuántas veces te dije que te quiero, cuántas veces lloraba por tu amor Y al final nunca comprendiste, a mi pobre enamorado corazón Y ahora que ya todo ha terminado, que tu alma tiene sed de amor Buscas de mis labios comprensión, ya es muy tarde porque tengo un nuevo amor ¿Para qué volver a quererte, si mi herida ya sanó? Eres en mi vida el fantasma, del amor que ya murió ¿Para qué volver a quererte, si mi corazón sonríe al amor que ella me brinda Desde el día en que te fuiste ¿Para qué volver a quererte, si mi herida ya sanó? Eres en mi vida el fantasma, del amor que ella murió ¿Para qué volver a quererte, si mi corazón sonríe al amor que ella me brinda Desde el día en que te fuiste ¿Para qué volver a quererte, si mi corazón sonríe al amor que ella me brinda Desde el día en que te fuiste